Bueno, quería comentaros una serie de cosillas que en un vídeo yo creo que se explica rápidamente y bien para empezar el tema de los nombres de los cursos que estáis viendo. Bueno, como hubo todo esto del problema con el servidor al recuperar las copias de seguridad bueno, pues hay un pequeño matiz, un pequeño problema que el nombre aparece en muchas ocasiones lo de copia 1 o copia 2 o tal. Si tenéis dos cursos que se llame, por ejemplo, lenguaje de marcas copia 1 y lenguaje de marcas a secas pues el copia 1 es el bueno. El número más alto de copia que ponga, vamos a decir, es el bueno. El último que se recuperó porque manualmente tuve que hacer la recuperación de cada curso. Bueno, en fin. Me decís, si tenéis dos, me decís si tengo que borraros alguno, os borro el primero. Ya digo, el que no tiene al final del nombre copia. Por otro lado, el nombre queda un poco mal así. Entonces, en configuración podemos perfectamente cambiarlo. Cada uno de vosotros tiene permisos para cambiar. Simplemente es entrar en configuración del curso, en la ruletita esta, ya habéis visto, configuración. Y aquí, simplemente suprimir esa parte y darle a guardar. Antes que nada, conviene, este es el nombre que se guarda junto con el archivo de copia de seguridad que se hace diariamente. Entonces, es muy interesante que venga este tipo de información y os conviene cambiarlo. Dan por lo que es el grupo, presencial o distancia y luego un nombre representativo, lenguaje de marcas. Con esto se identifica muy fácilmente el fichero posteriormente de la copia de seguridad. ¿Vale? También conviene que esté bien colocada, pero creo que vosotros no tenéis permiso. Es decir, el curso de lenguaje de marcas que esté en el grupo que le pertenece. Primero de Dan, presencial. Si veis que no está en el curso correspondiente, me decís exactamente cuál es el curso. Y yo os lo coloco en el ciclo que corresponda. La siguiente parte es algo que ya lo hemos hecho todos los años y es que tenéis que reiniciar el curso. Reiniciar el curso supone desmatricular a todos los alumnos que haya y quitar todos los ejercicios que hayan entregado, las calificaciones, limpiar el curso al final, que no significa borrar el material que tengáis colocado. Para ello, es recomendable que hagáis una copia de seguridad y la tengáis vosotros en vuestro USB o en vuestra casa, lo que queráis. Una copia de seguridad del curso. Bien, entonces, tendríamos aquí copia de seguridad. Lo normal es incluir los usuarios matriculados con todas las actividades que tiene y demás, por si en algún momento hubiera que recuperarlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es lo normal. Os repito, es interesante guardar de todas las actividades los datos del usuario. Siguiente paso. Y como veis lo que os comentaba antes, en el nombre del fichero que se va a generar en la copia de seguridad aparece el nombre breve que hace referencia al ciclo, a presencial o no y el nombre del curso. Bueno, y luego a continuación es la fecha. Vale, pues nada, aquí se le da a ejecutar, abajo del todo, ejecutar copia de seguridad y puede tardar un poquito en generarse el fichero. Si alguno, por lo que fuera, no se genera este fichero, me lo pedís a mí, porque hay algunos que tenéis ficheros realmente grandes, demasiado grandes, porque no debéis de meter vídeos directamente en Moodle. Tenéis que meter referencias a vídeos colgados en YouTube, por ejemplo. Eso no ocupa nada, frente a que el vídeo puede ocupar 300, 400 megas y eso hace que se colapse al final el curso de Moodle vuestro. Siempre mejor hacer referencia a elementos externos como un vídeo de YouTube, no insertar el vídeo directamente. Bueno, una vez realizada la copia de seguridad, le dais a descargar el fichero, lo almacenáis y ahora ya sí podemos reiniciar el curso para limpiarlo de toda la información que tenemos. Vale, aquí lo veis, se ha finalizado la copia y tenemos aquí el curso realizado hoy. Vamos a descargar, 36 megas, es muy poquito, así es como debería, algunos tienen gigas. Vale, y bueno, pues ya está descargado el archivo. Esto lo guardáis y listo. Vale. Entonces, volveríamos a nuestro curso en la ruleta, le damos a reiniciar. Y aquí, bueno, en principio vamos a dar de baja a los estudiantes. Y bueno, de aquí podemos eliminar eventos, bueno, no sé, anotaciones que tenemos en el calendario y demás, de entregas. Esto no conviene quitarlo, lo de las categorías de las calificaciones y demás, porque a lo mejor lo tenéis agrupado en las calificaciones, pues por primera evaluación o este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo lo dejaría. Los grupos, bueno, lo normal es también que lo dejéis. Por ejemplo, en Fall, se me ocurre que tengáis varios grupos de diferentes ciclos y todos acceden al mismo curso. Bueno, pues dejáis los grupos. De tareas, borramos todas las entregas. Los foros, eliminamos todos los foros, todos los mensajes, cuestionarios, eliminamos todos los intentos. Bueno, BigBlueButton, bueno, lo vamos a quitar. Ahora os explico. Y nada más, con eso es suficiente. Vamos a reiniciar curso. Y de esta forma nos hemos quedado solos como usuarios del curso. ¿Vale? Bien, continuar. Vale, ya estamos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí en Administración del curso tenemos usuarios, usuarios matriculados. Veremos que estamos solos como profesor. Es posible que en algún curso estéis dos profesores porque he metido algún profesor de más o lo que sea. Si alguno realmente no es profesor de ese módulo, simplemente con venir aquí a esta parte, le das aquí y se da de baja de lo que es el propio curso. No se da de baja de Moodle, se da de baja simplemente de ese curso. Bueno, una vez hecho esto ya, pues ya sabéis. Tendréis que dar la contraseña de matriculación a los alumnos para que ellos solos se automatriculen. Aquí, automatricula, le dais esta clave y ya se automatriculan. Repito, Administración del curso, usuarios, métodos de matriculación, automatricula. Con eso ya se pueden matricular los cursos, los alumnos, simplemente entrando en ese curso y poniendo la contraseña. Ya sabéis que para darse de alta a ellos, está el procedimiento habitual, que es simplemente acceder a la plataforma Moodle a raíz y en entrar crear una nueva cuenta. Eso le enviará un correo electrónico a su cuenta y a partir de ese momento, una vez que le llegue con ese correo electrónico, valide el correo electrónico, ya ha estado de alta en Moodle, ya puede entrar en Moodle y ya puede automatricularse con la contraseña que vosotros le deis en cada uno de los módulos. Bien, pasamos ahora a hablar de BigBlueButton. El aula que veníamos hasta ahora utilizando, vamos a dejar de utilizar BigBlueButton. Entonces, podemos activar edición y podemos borrar tranquilamente todos los enlaces que haya a BigBlueButton porque no va a ser nuestro servidor de videoconferencias. A partir de ahora vamos a utilizar Google Meet. ¿Y cómo? Bueno, pues es bastante sencillo. Todos realmente creo que alguna vez hayamos utilizado Google Meet, o sea que en ese caso, pues creo que no va a suponer ningún problema. De todas formas, lo explicamos. Mirad, aquí al añadir una actividad o recurso, tenemos la posibilidad de poner ahora Google Meet para Moodle. Nombre de la sala, por ejemplo, clase de lenguaje de marcas. Y todo esto sí que es una actividad que se repite los lunes, pues no lo sé, hoy es 11, pues hoy por ejemplo a las 4 de la tarde. Y esa se va a repetir los lunes, miércoles, ¿de acuerdo? Pues lo pondrá en el calendario, esos eventos. Independientemente de eso, nosotros en Google vamos a indicarle también que se va a hacer los lunes y miércoles a las 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En URL de la sala. Esto es lo más importante. Tengo aquí abierta otra ventana. Entonces, llegamos el lunes, marcamos a las 4 de la tarde. Reunión de lenguaje de marcas a distancia. Ya sabéis que podemos en más opciones personalizarlo para que se repita, por ejemplo. Vamos a ver. Se repite. Vamos a suponer. Bueno, personalizar, hemos dicho. Espera un momento. Espera un momento. Personalizar lunes y miércoles, hemos dicho. Y se repite todas las semanas. No termina nunca. O bueno, si queréis indicarle que termina en junio, pues sin problema. Lunes y miércoles a las 4. Y añadimos un Google Meet. Este Google Meet, esta URL, es la que nosotros tenemos que copiar. Aquí, copiamos. Guardamos en el calendario. En nuestro calendario de Google, ya aparece los lunes y los miércoles. De todo el mes y en adelante. Esto ya aparece. Lo tenemos ya reservado, vamos a decir, en Google. Y ahora, esa dirección que hemos copiado. Tenemos que quedarnos con una parte de ella. He dado a copiar. Y me he copiado todo esto. Lo importante es esta URL, únicamente. Vale, pues esta URL hace que puedan conectarse. Guardar cambios y regresar al curso. Sí, puedan conectarse a ese Google Meet y entrar a la videoconferencia. La fecha debe ser, pues, tirar la fecha de inicio. Que he puesto mal. Septiembre de... Bueno, aquí lo puse mal. De 4 a 12, pues no. De 4 a 5. A partir de aquí, ya tenemos este link en nuestro curso. Se accede, entras a la sala. Y bueno, ya a partir de aquí, pues, es un Google Meet que no tiene ningún misterio. ¿Vale? Perfecto. Una cosa menos. Bueno, como sabéis, utilizamos un software, el cual tenemos licencia, Screencast-O-Matic, para grabar la pantalla. ¿De acuerdo? Screencast-O-Matic. Bueno. Si lo buscáis por internet, ahora no aparece. No aparece, pero es que ha cambiado de nombre. Simplemente. ScreenPal se llama ahora. El mismo software que tengáis instalado en vuestro ordenador. Sigue sirviendo. ¿De acuerdo? Sigue el mismo usuario y contraseña. Y, bueno, pues nada. Tenéis ahí para descargar y demás. Y para grabar directamente desde aquí, sin lo que es instalar nada. Bueno, pues eso. Funciona todo igual. Con ScreenPal en lugar de Screencast-O-Matic. Pero vamos, es el mismo programa que ha cambiado de nombre. Nada más. De hecho, en muchos ordenadores está instalado. Como este. Y directamente pone Screencast-O-Matic. Y, bueno. Siguiendo con cosillas de Moodle, quería comentaros. Bueno, yo he borrado, por ejemplo, el BigBlueButton. Aquí el enlace. Pero puede ser que queráis recuperar algo que hayáis borrado. ¿Vale? Pues recordaros. Ya estaba antes, pero bueno. Bueno, en principio, creo que no se estaba utilizando nada. Hay una papelera de reciclaje. ¿De acuerdo? Depende de lo que borremos. Tenemos que ir a esa papelera y poder restaurarlo. Esto dura. La papelera de reciclaje está para un día. Es decir, que si borro algo accidentalmente lo puedo recuperar. Pero si he borrado accidentalmente algo hace una semana, no lo puedo recuperar. Solo del último día. ¿De acuerdo? 24 horas. De esa forma, bueno, pues, cosas accidentales se pueden recuperar. Y a partir de ahí, el resto sería tirar de copias de seguridad lo que quisiéramos recuperar. Bien, por mi parte, nada más. Que tengáis buen curso, buen inicio. Y cualquier cosilla, ya sabéis dónde localizarme.